A pesar de estar ubicado a 10 minutos en la emblemática ciudad de Cartagena de Indias, el municipio de Santa Rosa de Lima carece de agua potable. Sus cerca de 20.000 habitantes aún no entienden por qué en pleno siglo XXI les toca padecer por el precioso líquido. Las polvorientas calles de la población están adornadas con tanques para el almacenamiento de agua. Cada familia espera impaciente a que llegue el acueducto rodante, porque el que se contrató con la empresa Giscol S.A. jamás ha funcionado. Preocupante la situación en la que nos encontramos hoy en día en el municipio de Santa Rosa, siendo Colombia una de las fuentes hídricas más grandes del mundo, un municipio que está a 10 minutos de la ciudad de Cartagena carezca del servicio de agua potable. A veces uno tiene que dejar de comerse una comida para comprar el agua. La lucha de líderes sociales del pueblo, como Tranquilino Mercado Cueto y otros más, han mantenido encendida la luz de la esperanza que no se apaga. El caso es que el municipio de Santa Rosa y el municipio de Vida Nueva no les llega ni gota de agua. Han luchado durante 30 años, pero los esfuerzos no han dado los resultados esperados. Saben que han perdido la guerra, pero no la batalla. Con las denuncias que hicimos públicamente los líderes acá en la iglesia, la Contraloría consideró que había motivos suficientes para hacer una interventoría a la empresa intermunicipal de servicios públicos. Y es así como aquí tenemos los resultados que generó la interventoría de la Contraloría General de la República, donde hay 15 hallazgos entre civiles y penales. Inexplicablemente al municipio de Santa Rosa se le hace un recorte de 48 millones de pesos mensuales para adquirarlos a esta empresa que no cumple con su responsabilidad. Este contrato se hizo en la administración del señor Carmelo Guzmán en el año 2007. Pero a lo mejor el contrato se hizo con la intención de que resolviera el problema de agua en Santa Rosa, porque ese era el objetivo. Desafortunadamente la empresa Jicol ha sido inferior al compromiso que adquirió. La consecución del agua potable es el gran reto que tiene el alcalde Rafael Gómez Caraballo. El mandatario es consciente que no es tarea fácil, pero es su responsabilidad mejorar las condiciones de vida de los santarroseros. Hemos venido manejando una problemática incansable. Estamos en el 2012 y aún no contamos con este servicio. Gracias. 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 Este 14 de junio vamos a plantear el problema, vamos a buscar soluciones y queremos soluciones. Gracias. Gracias.